La materialista quería cerrar esa noche en la discoteca y Milka dijo que tenía más canciones pegadas y que es cierto, y entonces que Milka debía cerrar. Yo debo aclarar que yo estuve en Andy Ranch, en una actividad que organizó Bebeto, donde estuvo también Toño Rosario, Milka y la materialista, y Juliana. Y ahí realmente quien se robó los aplausos, estando en territorio de la materialista, fue Milka. Milka logra esa conexión con el público. Me gusta más la materialista, pero Milka tiene temas más pesados. La materialista logró lo que quería. Cerró la reja de sus casas y no fue. Exactamente. Pero está muy mal, está muy mal. Bueno, que no se acostumbra a eso, te está dejando los dueños de los lugares plantados, porque dime mi niña, no pega canciones, nadie sabe qué es lo que tú cantas. Y entonces encima te está... Claro, guay. Anael, canta otra vez. Cántale agua. Que yo quiero agua. Que hace calor. Echa mi agua. Que yo quiero agua. Que hace calor. ¿Ves qué composición tan profunda? Ya nos cantamos la de Milka, porque la hemos cantado en varias ocasiones. Cántale, Milka. Dale, ven, ven, que yo quiero que tú me rompas. Yo no estoy borracha, pero estoy peligrosa. Esta noche me la paso dando pila de bol. ¿Sabes lo que pasa cuando papi tú me rostas? Me pongo como el molondrón, un poco babosa. Rosa, rosta, que tú me pones loca. ¿Te gusta? No me vengas con goto. Ra, dale, ven, ven, si tú quieres cogerme. Vente, aquí están las menciones. Van con mis menciones, porque lo más dijimos. Bueno, quedamos tan desculados como ellas. Continúen. Gracias.